Mentirosa Como otro, pero eso no es ya, tu la pagarás Sabiendo tu, que mi cariño es sincero, uno igual lo encontrarás Ya no verás, ya no verás Verás como con la mentira nada más, encuentras las huellas de la realidad Y como en la vida todo se sabrá Sufrirás Ya no verás, ya no verás Ya no verás, ya no verás Tu la pagarás Tu la pagarás Tu la pagarás Tu la vas a pagar, aunque me cueste la vida, para que aprendas a respetar Tu la pagarás Tu la pagarás Sabiendo tu, que mi cariño era sincero, te fuiste con otra nena Tu la pagarás Tu la pagarás Hoy en día, te encuentras triste y sola, con el deseo de regresar Tu la pagarás Tu la pagarás Mujeres como tu manía hechicera, una botella de veneno se le va a regalar Tu la pagarás Tu la pagarás Oye negrita Tu la vas a pagar Tu la pagarás Tu la pagarás Tu la pagarás Tu la pagarás ¡Gracias! Tú la pagarás, tú la pagarás Cuenta necesitas, salvas de mí Recuerda bien, yo no te voy a ayudar Tú la pagarás, tú la pagarás Así te devuelvo mi cariño Para que aprendas a respetar Tú la pagarás, tú la pagarás Y yo me quedo solo, solito En mi soledad tú me vas a buscar Tú la pagarás, tú la pagarás Lleva mala, así te llevo a la gente Así como eres no te soportarás Tú la pagarás, tú la pagarás Y como aquel que la hizo la paga Tal y o temprano la vas a pagar Tú la pagarás, tú la pagarás Tú la pagarás, tú la pagarás Tú la pagarás, tú la pagarás Tú la vas a pagar lo que me cueste la vida Oye negrita, tú va a ver, tú verás Tú la pagarás, tú la pagarás Mujeres como tú, mal y hechicera Yo no quiero que me quieran, yo no quiero que me quieran Tú la pagarás, tú la pagarás Y así te demuestro mi cariño Para que aprendas a respetar Tú la pagarás, tú la pagarás Tú la pagarás Tú la pagarás